Mi nombre es Pedro Lozano, soy cofundador y CEO de Imascono, una empresa focalizada en el entretenimiento a través de la realidad aumentada. Unificamos diseño y tecnología generando experiencias interactivas que emocionen a nuestros usuarios y a nuestros clientes, buscando divertirlos, que sientan, que interactúen con dispositivos digitales, iOS y Android. Imascono significa imaginación y conocimiento, una parte la imaginación que es la relacionada con la creatividad y el diseño, donde abrimos nuestras mentes para generar conceptos innovadores y por otra el conocimiento, esa formación que tenemos previa y que luego aplicamos en desarrollos innovadores y punteros, concretamente en realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología que lleva latente desde hace varios años y creíamos que tenía un potencial brutal en marketing, comunicación, educación, múltiples soportes que con el tiempo se están introduciendo en la sociedad. En Imascono desarrollamos proyectos personales como nuestra propia marca de ropa, buscando que la moda deje de ser algo inerte y se convierta en un medio dinámico interactivo adaptado a las nuevas tendencias. La marca de ropa funciona a través de una aplicación móvil que hemos desarrollado, se llama Imascono, se puede descargar de forma gratuita a través de nuestras camisetas, apuntando con la aplicación, visualizar elementos en 3D en realidad aumentada, interactuar con ellos, tomar las fotografías, al final que la moda se convierta en un medio divertido. Estamos trabajando y estudiando la posibilidad de que cada usuario pueda incorporar sus propios elementos en 3D o tenga un abanico de posibilidades para poder elegir sobre sus propias prendas u otros soportes. En cuanto al textil, intentamos generar un producto exclusivo, apostando por el comercio justo y trabajando en ediciones limitadas, jugando al máximo todos los detalles de las colecciones y ofreciendo los diseños en diferentes prendas. En Cromville lo que hacemos es unificar educación y nuevas tecnologías con el objetivo de que los niños aprendan divirtiéndose. Cromville es una aventura 3D de realidad aumentada que funciona a partir de láminas coloreables. Los niños se imprimen estas láminas coloreables desde nuestra página web, pintan sus propios personajes y luego pasan a vertiente virtual, donde a través de una aplicación para dispositivos móviles, iOS y Android, pueden visualizar cómo los personajes que acaban de colorear cobran vida en 3D tal y como los han pintado. También desarrollamos proyectos a modo de servicios para empresas externas, que ven la realidad aumentada a un gran potencial y que quieren sacar partido de esta tecnología aplicándola sobre sus negocios. En el caso de la botella de vino, la bodega apuesta por la innovación tanto en el diseño de sus etiquetas como en la imagen de marca que están creando. Querían ir un paso más allá y creyeron que la realidad aumentada les podía dar ese plus de diferenciación ante la competencia. El objetivo de Imascono es consolidar la factoría de entretenimiento que estamos construyendo, unificando digital y tecnología, siendo punteros innovadores en ambas disciplinas. Es muy interesante para nosotros recibir propuestas de trabajo de empresas externas y en sectores en los que no estamos acostumbrados a trabajar. Eso nos permite retarnos a nosotros mismos y seguir traspasando fronteras en otros sectores a los que no hemos llegado y en los que nos interesa entrar para generar conceptos innovadores y desarrollar productos que nos han visto a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.